Mis queridos Ouyitis, hoy les estaremos hablando del capítulo 17 que es el primer duelo por la supervivencia y como todos lo hemos podido ver el equipo azul aunque se esfuerza demasiado pues nada más no da resultados y el único que se salva es Javi Márquez que es uno de los veteranos pues apareció en Hexatlón en la temporada 2, es el segundo mejor competidor de Hexatlón en esta temporada solo por detrás de Mati Álvarez, pero esto no ha sido suficiente para que el equipo azul esté a la par del equipo escarlata pues dentro del equipo azul solo los Velocity Jumper y Andrea Medina Sky 4 son los que dan la cara también pero si hablamos de Mack y Javi solo fueron a hacer novela a Hexatlón pues sus rendimientos son de los más bajos y la verdad nada más hace uno corajes cuando ellos pasan pero como todos ya lo sabemos o los que somos fans de Hexatlón ya sabemos que el punto débil del equipo rojo es su propio carácter pues como todos ya lo sabemos muchos de ellos son olímpicos y campeones en sus deportes por tal motivo ninguno de ellos se achica al contrario su carácter es demasiado fuerte por tal motivo todas las temporadas siempre se están peleando y esta no es la excepción pues entre Natalie y Eliud Pulido ya hubo un altercado y ahora Paulet también ya alzó la mano pues piensa que Pato, Eliud y Mati Álvarez son los líderes y que no toman en cuenta de todas las decisiones del equipo a nadie más y según ella que los novatos son pieza fundamental en el equipo escarlata pero realmente lo que le molestó es que Pato escogió a Macky para que fuera una de las castigadas en la prueba de lodo en la jaula pues fuera de Hexatlón Macky y Paulet son muy amigas y muy a pesar de todas estas diferencias entre el equipo escarlata hoy vuelven a ganar la primera supervivencia que es lo que realmente importa dentro del Hexatlón y nuevamente el equipo azul tendrá que volver a tronarse los dedos pues tendrá que colocar a una competidora en el duelo por la supervivencia que se llevará a cabo este domingo claro que sí y tú qué opinas del rendimiento del equipo azul y de los problemas del equipo rojo déjanos tus comentarios suscríbete al canal y recuerda que nosotros somos el OGT del espectáculo hasta la próxima